¿Recuerdas la primera vez que viste un dinosaurio? Es como un milagro. ¿No te lo crees? Son como mitos. ¡Eh, Blue! Ven conmigo. ¡Corre! ¡Corre! Salvar a los dinosaurios de una isla que está a punto de explotar. ¿Qué podría salir mal? Jurassic World. El reino caído. 7 de junio en Finés. 7 de junio en Finés.